¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. Por haber atendido nuestra petición, porque esa sensibilidad y empatía que lo caracterizan hizo posible la construcción de este techado, que por su costo difícilmente se podría construir con cooperaciones de padres y familiares. Esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. FER, federal, estatal y regional. FER, federal. FER, federal, estatal y regional. FER, federal, estatal y regional. FER, federal, estatal y regional.